Y lo que se quiere es un cierre desde el punto de vista de lo que es Ancud Urbano. Esto implica un control de aduana sanitaria al ingreso, estamos hablando en el acceso de ingreso pasado del triángulo donde se abre para continuar la Ruta 5 o ingresar a Ancud, de modo que ahí sea un control. Cerrar los lugares de acceso como Lajas Blancas, que es un área también donde puede haber acceso, cerrarlo, dejarlo en control, de modo de orientar a que todo el movimiento que va a ingresar a Ancud deba hacerlo por la entrada principal a la altura de la chel que vendría siendo el control. Ahora, obviamente también se está levantando con la Armada aquellas otras calles aledañas que pudieran ser vías de evasión de estos controles para poder cerrarla. Así que también se está trabajando con vialidad en esto y ver las medidas específicas para poder lograr ese control. Ahora, Lechagua se mantiene, el control de Lechagua, y Degán se mantiene como controles. Aquí lo que busca específicamente esta aduana es evitar que la gente que está cuarentenada salga de Ancud Urbano, ni tampoco la gente que tenga cuarentena entre a Ancud Urbano. Esa es la medida específica con respecto a lo que busca como objetivo este control, esta aduana sanitaria. Vamos a hacer entrega de información a todos ustedes, a los medios, a todo lo que va a ser el protocolo de control para que la comunidad sepa aquí lo que le van a pedir en estos controles. Estamos hablando de que va a tener que hacer su declaración de salud, ya sea en el papel de la declaración o en el código QR, que es en la página web C19.cl, donde se hace el link en declaración de viajeros regionales y ahí uno ingresa los datos que dan código y ese código se puede leer por celular. Y esta va a ser la evaluación primordial y, por supuesto, con el aseo de la identidad, porque todas las personas que están con una indicación de cuarentena, nosotros las tenemos registradas, es un registro permanente que se va actualizando y el seguimiento va orientado a ese grupo también.